Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Ben Sígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Ben Sígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio semanal del Ben Sígueme. Estoy aquí junto a Pepe, nuestro amigo, humilde servidor. ¿Cómo estás Pepe? Muy bien, muchas gracias. Animado de esta lección. Una lección increíblemente inspiradora, muchas veces podríamos decir también difícil leer estos capítulos, duele un poco en el corazón leerlos, pero encontramos enseñanzas y sombras de Cristo en manera asombrosa aquí en el libro mormón. Los capítulos de la clase de hoy van desde Alma capítulo 13 al capítulo 16 y esta clase corresponde desde el 24 al 30 de junio y lleva por título Entrar en el reposo del Señor. Interesante porque es una frase que se repite mucho en estos capítulos, pero antes de entrar de lleno a entender por qué llevará el título, no creo que simplemente sea porque se repitió muchas veces, pero creo que quizás ayudaría un poco a reconocer de dónde venimos, a dónde estamos en este capítulo, qué está pasando en este capítulo. Entonces, ¿cómo podríamos empezar para dar como un resumen del contexto donde nos encontramos? Pues rápidamente, como dices, son capítulos hermosísimos, de mucha doctrina y tenemos que recordar que Alma está en Ammonía junto con Amulek. Ellos están predicando en esta ciudad donde las cosas no estaban tan bien porque de hecho se había introducido algo que vamos a ver un poquito más adelante, ese poder tal vez hasta satánico de los neores, de acuerdo a como lo describe la lección. Sin embargo, Alma estaba predicando directamente a un abogado que conocemos desde el capítulo 10 de Alma que se llama Sesromo y él estaba hablando cosas tal vez que no eran, que no iban de acuerdo a la doctrina y Alma y Amulek están aquí diciendo esto es como se ha ordenado desde el principio. Entonces, el resumen es Alma y Amulek están en Ammonía predicando a Sesromo, pero hay mucha gente que está escuchando y de hecho muchos tratan de cambiar, aunque la gran mayoría dice que no, lo vamos a ver en el capítulo 14, pero sí, las palabras, este testimonio tan fuerte y tan sólido de la doctrina del sacerdocio y del orden del Hijo de Dios, hace que muchos les haga pensar dónde está, dónde estaba cada uno de ellos y de hecho espero que esta predicación, esta doctrina del sacerdocio que vamos a hablar el día de hoy, espero también nos haga pensar un poquito dónde estamos nosotros. Creo que quizás mientras hablábamos me recordó algunos versículos del capítulo 9, solo quizás para entender ese contexto donde nos encontramos de este grupo de los sacerdotes del grupo de Neor. Dice en el capítulo 9, versículo 21, después de haberlos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conservado, conversado con ángeles, habiéndoles hablado la voz del Señor y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación y también muchos dones, el don de hablar en lenguas y el don de predicar y el don del Espíritu Santo y el don de traducir. O sea, ellos eran conocedores. Ellos habían tenido manifestaciones por medio del sacerdocio. Ellos conocían lo que era el sacerdocio, pero no tan solo lo conocían. En el mismo capítulo 9, las preguntas que hacen cuando Alma llega, ¿Quién eres tú? En versículo 9, versículo 2, ¿Quién eres tú? Y no tan solo quién eres tú, pero ¿Quién eres tú que supones que vamos a creer en el testimonio de un hombre? Entonces, en el contexto quizás también sería bueno reconocer ahí, vamos a hablar del sacerdocio, pero parte del por qué Alma tiene que dar una aclaración o enseñar en sí qué es el sacerdocio, es porque estas personas en Ammonía están literalmente juzgando ahora el liderazgo que él tenía por medio también del sacerdocio de predicar. ¿Quién eres tú y por qué debemos creer en ti? Y por eso yo creo que es importante entonces en el 13 reconocer, ok, les voy a decir quién soy y les voy a decir de dónde viene el poder de la autoridad que yo tengo para poder predicarles. Y así empezamos. Podríamos empezar, de hecho, en el capítulo 13, en el versículo 1, ¿no? Además, hermanos míos, quisiera dirigir vuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Entonces, empezando en el capítulo 13, Él les dice, ok, miren, esto no es nuevo, esto ha ocurrido antes. Vengo solo a refrescarles la memoria, porque ustedes, como leíamos en el capítulo 9, ustedes entienden estas cosas, pero ahora... Las han transgiversado. Ya, y están endureciendo sus corazones ahora. Y les está diciendo, no tan solo esto ha ocurrido antes, hay un pie de página que nos lleva a Abraham. Así es. Nos va a dar a conocer, Dios ha hecho esto hace ya mucho tiempo, Él ha llamado personas, sacerdotes en su iglesia, para que puedan venir a predicar el Evangelio. Entonces, empieza el capítulo 13 literalmente diciendo, ok, 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 esto no es nuevo, esto no lo inventé yo, este es el orden de Dios. Y en ese mismo, tal vez, capítulo, pero continuando con el versículo 2, Él continúa con esta, tal vez, introducción a lo que está aclarando. Y esos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su hijo para recibir la redención. Cuando yo estaba leyendo estos capítulos, y continúo hablando de que muchos de ellos fueron ordenados desde la existencia premortal, no me voy a brincar ahí todavía porque se me hace muy interesante que estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de Dios, que es el orden de su hijo, en el cual pueden esperar anhelosamente recibir la redención. Cuando yo estaba leyendo esto, y sabiendo que Dios es un Dios de organizado, por así decirlo, porque de hecho, aún cuando vemos en la tierra que Él vino y organizó todos los materiales para que esta tierra existiera, si hay un plan, si existe un plan para que tú y para que yo, y para que todo el género humano pueda regresar a su presencia, el cual es el plan de redención, de felicidad, el plan de salvación, llámele como le quiera llamar, pero este orden de organización tiene esta estructura, un plan. También hay un orden por el cual se hacen todas las cosas. Y muchas personas, o muchos de nosotros a veces leemos el capítulo de Alma 13 y dice, es el sacerdocio. Y nos enfocamos solamente en el poder que esta autoridad de Dios da, lo cual es inmensamente grande. Y vamos tal vez a hablar un poquito más acerca de quién recibe esta autoridad, porque a veces también erróneamente decimos que solamente lo tienen los hombres. Pero viendo esta parte del orden del Hijo de Dios, realmente me hace querer entender por qué hay un orden en todas las cosas. Doctrina y convenio, todas las cosas, y mocía, todas las cosas se tienen que hacer con un orden. No conviene que alguien corra más de lo que sus fuerzas le dan. Así que yo diría, hermanos y hermanas, y aún Ariel, si tenemos el tiempo, sería bueno que tal vez en otro tiempo, en nuestro tiempo libre, pudiéramos entender esa palabra, orden, del Hijo de Dios en este caso, para referirse al sacerdocio. Se me hace muy interesante eso. ¿Qué piensas de esta estructura de cómo el sacerdocio y cómo el poder de Dios viene hacia nosotros? Bueno, creo que en ese versículo es bien claro, ¿no? En el versículo 2 dice, estos sacerdotes eran ordenados para que el pueblo pudiera saber cómo prepararse para recibir la redención. Lo que me parece interesante ahí es para que el pueblo entero, hombres, mujeres, niños, todos, de cualquier grupo étnico, de cualquier edad, es interesante porque nos viene a decir, esto ha sido establecido en este orden específicamente para bendecir a todos, para prepararse a recibir la redención. Entonces, es bueno mencionarlo, pero también es bueno reconocer que esa fue la manera que el Señor lo instauró. Quizás no entendemos por qué, alguien puede decir, los hombres y las mujeres, lo mencionaba recién, ¿cuál es la diferencia? Algunos dicen, las mujeres de la iglesia no tienen. Bueno, quizás solo hagamos un paréntesis bien pequeño aquí. Mujeres de la iglesia tienen acceso al mismo poder en el sacerdocio que los hombres tienen acceso al sacerdocio. Es el mismo poder. Cuando vamos, por ejemplo, al templo y somos investidos con poder, es el poder del sacerdocio. Y un hombre y una mujer son investidos con el mismo poder del sacerdocio. Ok, entonces, déjame hacer aquí un paréntesis dentro del paréntesis que estás hablando. Porque tú estás hablando de que las mujeres reciben esta autoridad y este poder del sacerdocio para actuar cuando van al templo. Pero de acuerdo al presidente Nelson, en su discurso de tesoros espirituales, de hecho, voy a leer un pedazo de ese discurso, porque tal vez no es necesario que las hermanas entren al templo para recibir esta autoridad, aunque no quiero decir que con esto que nadie vaya al templo. No, tenemos que ir al templo. Lo que estoy tratando de decir es de que esta autoridad, que las hermanas reciben, se puede recibir aún antes de que oficien en el templo. El presidente Nelson, en su discurso, dice, Cuando se les aparta para servir en un llamamiento, hablando de las mujeres, bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes, mujeres, se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. Perdón por el paréntesis dentro de tu paréntesis, pero creo que a veces es mal interpretado el hecho de que las mujeres no tengan autoridad del sacerdocio y desde que se recibe un llamamiento también lo tienen. Hay tres palabras que son claves. La primera es poder. Poder, también vamos a tener autoridad y vamos a tener llaves en el sacerdocio. El poder en el sacerdocio, tenemos acceso al mismo poder, hombre y mujer en la iglesia. La autoridad, es la autoridad con la que nosotros vamos a, por ejemplo, llevar a cabo llamamientos dentro de la iglesia. Cuando yo, por ejemplo, soy un presidente del Cón de Élderes, a mí se me da la autoridad, para ejercer ese llamamiento. Así es. A una hermana que es presidenta de la Sociedad de Socorro, a una hermana que es la presidenta de la primaria, a una hermana que se le da la autoridad también para llevar a cabo ese llamamiento por medio del sacerdocio. Ellas, por medio de la autoridad del sacerdocio, van a poder llevar a cabo ese llamamiento. No es que nosotros, hombres exclusivamente, tengamos acceso a esa autoridad. La única diferencia va a ser en las llaves. En las llaves. Las llaves, el Señor ha dado el mandato de que va a ser los hombres quienes van a llevar las llaves. Y quizás aún no se nos ha revelado el porqué hombres tienen llaves y mujeres no tienen llaves. Pero muchas veces existe la confusión porque hay personas que dicen, en la iglesia las mujeres no tienen poder, en la iglesia las mujeres no tienen autoridad. Es la misma autoridad en el sacerdocio para hombres y mujeres en la iglesia. Y por eso me gusta mucho ese versículo 2 cuando se nos dice que es para que el pueblo pudiera recibir la redención. Todos podemos recibir esa redención. Todos por medio de las bendiciones del sacerdocio vamos a poder recibir esa redención que viene por medio de Cristo. Ahora, si seguimos avanzando en el versículo 3, se nos enseña que estos hombres fueron ordenados, habiendo sido llamados, preparados, desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presencia de Dios. En un pie de página podríamos escribir, entonces, el libro de Mormón nos testifica de una vida antes de esta vida. El presidente Packard enseñó muchas veces que esta es una de las verdades más hermosas de la restauración. Somos la única iglesia que habla, predica y testifica de la vida premortal. ¿Y qué nos enseña? Más allá de simplemente una vida premortal, que en sí es muchísimo, pero el libro de Mormón nos dice por causa de su fe excepcional y buenas obras, o sea, ejercíamos de cierta manera decisión en la vida premortal. Eso me intrigó mucho cuando leí eso, buenas obras. Y dice fe, teníamos la opción de crecer espiritualmente también en la vida premortal, pero luego dice y escoger el bien o el mal. Entonces, el libro de Mormón también viene a decirnos, ok, no tan solo había una vida premortal, pero también tenían albedrío en la vida premortal, donde podían ejercer fe de acuerdo a las obras que estaban llevando a cabo en la vida premortal. Entonces, hay muchísimo conocimiento que nos enseña aquí el libro de Mormón, pero que también es aplicable no solo a los que eran sacerdotes o los que iban a ser sumos sacerdotes en el sacerdocio, sino que iba a ser para todas las personas. Una de las razones por la que yo podría decir que era para todas las personas es tener una cita del presidente Kimball que dijo, En el mundo preterrenal a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones mientras que a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes del sacerdocio. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. Hombres y mujeres en la vida premortal entonces se nos dieron asignaciones y estuvimos de acuerdo con esas asignaciones por eso llegamos a este mundo terrenal. Ahora, esas asignaciones que se nos dieron en la vida preterrenal no son asignaciones que van a cumplirse porque simplemente fuimos preordenados. Hay una diferencia muy grande entre la definición de preordenación y predestinación. Si yo soy preordenado es como las bendiciones patriarcales. A mí se me dan estas bendiciones de acuerdo a mi fidelidad y a la obediencia en guardar los mandamientos y los convenios que yo he hecho con el Señor. Entonces, a pesar de que estos hombres que se nos están enseñando aquí en Alma hayan sido ordenados, preparados y preordenados no garantiza que simplemente por el hecho de nacer ellos iban a ser sumos sacerdotes. Van a seguir ejerciendo su fe aquí en la vida. Van a seguir escogiendo el bien y el mal y eso va a determinar si es que ellos van a poder cumplir esa bendición que se les preordenó. Y con eso que mencionas tal vez quisiera mencionar las dos últimas líneas de ese versículo 3 también. Dos o tres líneas porque son llamados con este santo llamamiento de acuerdo a la fe y buenas obras en la vida preterrenal. pero algo una promesa con la que se nos mandó también a esta tierra y que a veces nosotros no comprendemos y que yo yo siempre he tratado de poder que lo comprendamos todos. Quiero que todos comprendamos esta parte porque dice que fuimos mandados a esta tierra con una redención preparatoria. Ya fuimos ordenados para ser salvos. Ya fuimos ordenados para que pudiéramos escoger lo bueno y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Otra vez se nos manda con la bendición como cuando mandamos un hijo a la misión espero que vayas que salgas bien nosotros como padres yo le doy una bendición a mi hijo o a mi hija y creo que el padre también dijo y otra vez esto es fuera no es doctrinal solamente es como yo quisiera imaginarlo que el padre celestial a mí me mandó con una bendición cuando salí de su presencia y dijo yo te bendigo para que esa redención pueda llegar a tu vida para que tú puedas escoger cuando estés en la tierra puedas ver el bien y el mal te bendigo para que puedas discernir lo bueno y lo malo y que bendición tan grande sería o bueno no bendición pero que bonito sería que si así fue y no estoy diciendo que así fue pero así me lo imagino Pepe que si así fue el padre mismo me dijo Pepe te estoy mandando con mi bendición para que puedas esforzarte por siempre escoger lo bueno no sé no sé si así fue o si no fue así pero la esperanza que eso me da a mí personalmente es de que realmente el padre fue un padre amoroso que no me dejó solo saliendo de su presencia me mandó con una bendición así como se ha mencionado que fuimos preordenados para que pudiéramos darnos cuenta de este gran poder y tal vez también saber que él nos está esperando porque con esa bendición salimos lo que si sabemos por lo que se nos enseña también en el versículo 3 es que dice ellos habían ejercido una fe sumamente grande entonces eso nos da en cierta manera una motivación los que iban a ser los que habían sido ordenados los que habían sido preparados y preordenados para ejercer como sumo sacerdote a quienes se incluiría eso y estoy tratando de hacer esa pregunta porque nos incluye a nosotros o solamente los profetas hemos hablado y no tanto hablado se ha hablado mucho de que esta sección no sección a capítulo 13 de alma solamente se refiere a aquellas como dice en Abraham 322 23 mentes o inteligencias que sobresalieron me incluye a mi o solamente a los profetas no esto no incluye a nosotros y de hecho hoy en día en la iglesia de Jesucristo a los santos en los últimos días tenemos sumo sacerdote literalmente en cada barrio ahí es donde quiero llegar porque a veces se nos excluye a nosotros nosotros enseñando a la escuela dominicana escuchamos es que esto solamente es para los profetas gracias por hacer esa acción pero cuando se nos dice entonces que ellos ejercieron una fe sumamente grande y por la cita que acabamos de leer del presidente Kimball donde se nos dan dieron asignaciones también a las hermanas ejercíamos fe sumamente grande podríamos decir incluso entonces hermano hermana si ejercieron ya antes de venir a esta vida fe sumamente grande ese es quien eres tú entonces lo puedes hacer otra vez en esta vida mortal como cuando la vida se nos pone difícil y todo se nos parece que está cayendo a pedazos recordemos quienes realmente somos somos seres celestiales teniendo una experiencia en el mundo terrenal pero nosotros ya demostramos en algún momento fe sumamente grande fe sumamente grande en Cristo nuestro salvador en quien había sido literalmente la redención preparatoria entonces teníamos fe en él una fe sumamente grande en él entonces el libro de la mona viene literalmente testificar puedes hacerlo de nuevo si ese eres tú entonces tú no te dejes caer por el mundo y puedes hacerlo de nuevo entonces hay palabras que aparecen hay responsabilidades dentro también de aquellos que van a llevar estos llamamientos como sumos sacerdotes una de las palabras que obviamente sale a la vista para mí en el versículo 4 es que era un grande privilegio es realmente un privilegio pero también este privilegio lleva consigo una responsabilidad grande necesitamos ser dignos necesitamos estar limpios dispuestos y necesitamos tener también ese deseo de poder servir y ayudar a otros para ayudarles a prepararse como decía el versículo 2 para recibir la redención entonces es un privilegio pero también yo consigo una responsabilidad grande bueno y es que de hecho yo no conozco ninguna persona que hasta ahorita por ejemplo que tiene al sacerdocio vamos a pensar que un hombre va caminando por el pasillo de la capilla y dice oh me siento mal y como dice como yo tengo el sacerdocio se pone las manos solito y se da una bendición eso que estás diciendo este poder o esta autoridad y este poder que se ha recibido del orden del hijo de Dios que es el sacerdocio es para bendecir la vida de otros y nos vamos a dar cuenta en el gran contraste y espero no estarme adelantando pero el gran contraste de lo que la orden de los neores buscaba que era todo para sí en este caso y lo vamos a hablar en el capítulo 14 pero en este caso esto que estamos hablando este llamamiento que se recibió aún desde antes de la vida preterrenal es para bendecir a otros es una gran sombra de lo que Jesucristo dijo que él vendría a hacer él vendría a darnos una oportunidad vendría a ayudar en eso nos convertimos cuando recibimos esta autoridad ya bueno un par de versículos sí el versículo 6 así al final dice ordenado somos sacerdocios del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres para que entren en su reposo la primera vez que aparece para que entren en su reposo primero entonces empieza y dice esto es para enseñar a los hijos de los hombres pero literalmente para enseñarles los mandamientos si buscamos en el versículo 10 por ejemplo al final del 10 dice y fue por motivo de su fe excepcional y arrepentimiento y su rectitud ante Dios este hombre entonces entendían lo que era el arrepentimiento entonces que iban a quedarse callados en cuanto al arrepentimiento no porque se llama al final del versículo 16 dice y esto es para esperar anhelosamente de él la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo podemos ver en el versículo 17 pues bien este Melquisedec que era rey de la tierra de Salem y su pueblo había aumentado la iniquidad y dominaciones si habían extraviado todos los que se habían entregado a un género de iniquidades alguien podría decir que tiene que ver eso con lo que estamos hablando bueno la razón del por qué Alma trae ahora en la conversación a Melquisedec es porque el pueblo se encontraba en iniquidad en la época de Melquisedec tal como en Ammonía ahora encontramos el pueblo cayendo en iniquidad entonces estos hombres que entendían el arrepentimiento estos hombres que se les llamaba y se les daba este santo sacerdocio para poder ayudar a las personas a guardar los mandamientos también llevaba en sí el que ellos pudieran al versículo 18 ejercer fe poderosa y al final dice santo orden de Dios predicó el arrepentimiento a su pueblo él viene entonces a comparar lo que Melquisedec hacía como sumo sacerdote para que pudieran entender estoy haciendo recordemos donde empezamos quien eres tú y tú crees que porque tu testimonio íbamos a creer no 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 aquí yo tal como lo han hecho otros en el pasado Melquisedec estoy predicando a ustedes guarden los mandamientos arrepiéntanse y tengan fe esa es parte de la asignación y del privilegio que se lleva al tener el sacerdocio no es simplemente hacer lo que yo quiero cuando quiera porque yo quiero pero es para bendecir a otros y es interesante que tú le dices todos esos versículos porque en el versículo que con el que empezaste en el versículo 6 dice para que entren en su reposo y terminas con Melquisedec que él era estaba en Salem que era el rey de la tierra de Salem es interesante que terminas allí o haces la aclaración de que Alma tuvo que hablar de esto para que ellos supieran desde donde viene esta ordenación y demás pero se me hace muy interesante que Salem viene de la palabra Shalom que significa paz y Melquisedec se le conoce como el príncipe de paz también hablamos y espero no adelantarme de Jerusalén Jerusalén es básicamente se traduce como en hebreo como la ciudad de paz y hubiéramos pensado que si Jerusalén era la ciudad de paz porque ha pasado por tantas conquistas y por tantas destrucciones y demás y es interesante que en este orden del sacerdocio se nos habla de entrar en el reposo del Señor se nos habla de una paz pero esa paz no quiere decir que habrá cosas fáciles en nuestra vida de hecho en el capítulo 14 tú lo mencionaste hace rato vamos a ver una de las de las cosas más atroces que pasan en el libro de Mormón pero se nos invita a entrar en este reposo en esta paz que literalmente lo trae a colación Alma hablando de Melquisedec siendo el rey de Salem de esta ciudad de paz creo que es interesante que entendamos que el sacerdocio no es otra cosa más que una como lo dijimos en los primeros versículos es para redención es para que podamos regresar a la presencia de Dios para que podamos para que podamos entrar en su reposo pero al final de cuentas podamos esperar todas las cosas en paz en la paz del Señor bueno aquí hay una sombra hay una sombra muy importante aquí en el libro de Mormón en cuanto a Cristo por ejemplo yo voy a leer un par voy a decir el versículo y voy a leer una palabra pero mientras lo hago piense en quién se le viene a la mente en el versículo 14 es cuando Alma por primera vez va a hablar de Melquisedec entonces en el versículo 14 la palabra ahí sería sumo sacerdote en el versículo 17 la palabra es rey en el versículo 18 la palabra sería príncipe de paz y la palabra incluso del 18 al final podría ser reinó bajo su padre ¿quién se le viene a la mente? Jesucristo en todas las cosas entonces es muy interesante porque literalmente cuando él está diciendo esto es bajo el orden del hijo cuando él cita a Melquisedec es interesante la descripción del sacerdote de Melquisedec que él está haciendo nos hace pensar en Cristo la pregunta entonces podría ser ¿por qué la descripción de un sacerdote justo nos hace pensar en Cristo? porque así fue bueno porque Cristo fue justo en todas las cosas y él fue justo él obraba bajo su padre él era un rey él literalmente fue un sumo sacerdote el primer discurso que el presidente Holland dio como apóstol se llama el sacerdote de las grandes cosas que están por venir uno de los discursos del presidente Holland que se cita más durante toda su vida y se ha citado mucho y hay que citarlo mucho pero encontramos entonces primero esa sombra una sombra de que literalmente es en el orden del hijo entonces si vamos a hablar del sacerdocio y aquellos que se les preordenó para poder bendecir a otros debe hacerse la forma que lo hizo su hijo pero también cuando hablamos del reposo del Señor ¿qué es el reposo del Señor? ¿qué es entrar en el reposo del Señor? ¿tiene que ver con el día de reposo? ¿de qué estamos hablando? ¿tiene que ver la conexión que tiene el ser un poseedor del sacerdocio y el administrar la Santa Cena en el día de reposo? ¿qué es la definición de entrar en su reposo? porque si lo vemos en el versículo 6 al final entran en su reposo versículo 12 en el reposo del Señor su Dios versículo 13 al final para que también puedas entrar en ese reposo en el 16 y la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor es una frase que se repite y que se repite y que de hecho se vuelve a repetir en el 29 para que sea enaltecidos y entráis en su reposo ¿qué significa entrar en el reposo del Señor? ¿y qué tiene que ver el entrar en su reposo con un poseedor del sacerdocio? es interesante yo te voy a dar la respuesta tal vez la más fácil que tenemos en la guía para el estudio de las escrituras porque ahí nos lleva pero de ahí podemos definir todo esto porque se me hace interesante ¿qué tiene que ver entrar en el reposo del Señor con el sacerdocio? esa pregunta hermanos y hermanas se me hace bien interesante y tal vez podemos pasar unos minutos aquí hablando de eso pero en la guía del estudio para las escrituras dice que descansar o descanso el reposo dice también véase también día de reposo pero bueno esto es tal vez extra y dice paz disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos el Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera entonces si yo te fuera a dar la contestación tal vez de la primaria diría bueno el Señor me va a permitir me va a permitir pasar mis tribulaciones con aceptación tal vez las va a quitar por un tiempo tal vez las voy a ver estas preocupaciones las voy a entender viendo un panorama más celestial pero estoy anhelando y esperando la redención por el descanso que se me promete en la vida eterna pero en esta vida es difícil entrar en ese reposo o tal vez no sabemos cómo entrar en ese reposo ¿qué nos puedes decir? bueno obviamente lo primero es hay una duplicidad de significado el entrar en el reposo del Señor no es tan solo luego de esta vida que el entrar en ese reposo significa obtener la vida eterna pero en esta vida nosotros también podemos entrar en ese reposo es parte de la promesa de aquellos que están esperando a Cristo están siguiendo a Cristo se están esforzando por mantener su fe en Cristo tengo una cita en esta cita viene del profeta Joseph Fielding Smith y él dijo los profetas antiguos hablan de entrar en el reposo de Dios ¿qué significa? a mi entender significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios tener fe en su propósito y en su plan hasta el punto de saber que estamos en lo correcto y que no andamos buscando otra cosa es esa paz que viene del saber de que estoy haciendo lo que debo hacer no es una paz de que no van no van a haber desafío o tribulaciones van a haber y de hecho vamos llegando al capítulo 14 pero es una paz de saber de que estoy haciendo lo que debo estar haciendo en la misma línea Bruce R. McConkie enseñó los verdaderos santos entran en el reposo del Señor durante esta vida y al acatar la verdad continúan en este estado bendito hasta descansar con el Señor en el cielo entonces sí hay una duplicidad pero esa duplicidad Bruce R. McConkie la viene a decir es en esta vida la vida que viene pero esa es una porque tú puedes seguir en ese reposo desde esta vida a la vida que continúa y me gusta esa manera de pensar de él esa manera de que es realmente el perseverar hasta el fin en Cristo lo que me va a ayudar a entrar en ese reposo ahora pero también va a implicar cuando yo pase de esta vida hacia la eternidad pero en el versículo 16 tal vez con eso que estás mencionando a mí me encanta la tal vez quisiera que pudiéramos entender esa parte del reposo porque ahorita que dijiste nos ayuda a perseverar versículo 10 y esas ordenanzas se conferían según esta manera para que por ese medio el pueblo esperara anhelosamente el hijo de Dios una vez esperara anhelosamente ya que era un símbolo de su orden lo cual estamos hablando de este poder del sacerdocio es decir era su orden y esto para esperar una vez más anhelosamente de la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor si yo fuera a dar una definición de entrar en el reposo del Señor sería hermano hermana tenga esperanza lo cual ya lo hemos dicho Ariel nos ha explicado muchas veces esta palabra esperanza es esperar en el Señor la remisión de mis pecados es esperar vivir con Él es poder tener el deseo de entrar en su reposo cuando nosotros vivimos en desesperación que es lo opuesto a esperanza no vemos el fin de nuestras aflicciones no vemos cuando va a terminar esto de hecho Satanás quiere que nosotros tengamos desesperación para que olvidemos todo lo que hemos hecho a mí me gusta hablar de las películas y por ahí una película otra vez de Batman cuando está con Bain y el el que hace de Batman está sin poder moverse y su espalda está destrozada este esta persona criminal le pone en la televisión a él dice para que veas como tu ciudad va a ser destruida y tú estás aquí Batman o el carácter del personaje de Batman y no puedes hacer nada ¿quieres saber la definición de desesperación? le pregunta aquí está es el hecho de que tú creas que estás aquí cuando todo alrededor tuyo se está destruyendo y tú no puedes hacer nada el día de hoy tal vez yo le quiero decir a usted hermano y hermana y Ariel la definición de esperanza sería aunque todo se esté destruyendo alrededor mío y aunque yo sienta que ya no puedo hacer más es confiar la definición de esperanza sería confiar que con Cristo todo lo puedo y él me va a sacar y él me va a llevar a su presencia solamente tengo que esperar no caigamos en la desesperación que el maligno y su plan trae eso es lo que es el plan de si es que hay un plan de Satanás ese es desesperación dejar de creer y pensar que ya todo está perdido la verdad yo no le daría crédito a Satanás para decir que él tiene un plan gracias bueno es que no sé cómo decirlo pero su su intención es ponerse al plan de Dios muchas veces por ejemplo escuchamos en Escuela Dominical o en discurso se presentaron dos planes en la vida premortal y la verdad es que no se presentaron dos planes se presentó un plan que fue el plan de Dios en el libro el don divino del perdón el élder Anderson lo aclara en una manera bien fuerte y él enseña y él dice miren cuando cuando se nos dice que Satanás tenía un plan y Dios tenía un plan estamos dándole a Satanás un crédito de decir él era como Dios y él también podía tener un plan y él también podía salvarnos que era un plan para salvar ¿de qué me vas a salvar tú? entonces una buena quizá punto para enseñarlo porque Dios fue el que nos dio el plan Satanás se opuso al plan y Cristo fue el que dijo eme aquí envíame a mí para que el plan pudiera echarse hacia adelante para que ahora tuviéramos esa esperanza de que esperar en él esas bendiciones incluso la vida eterna ahora la verdad hablaba y decía cuando las cosas se están destruyendo alrededor mío bueno las cosas literalmente se estaban destruyendo en el capítulo 14 en el capítulo 14 vamos a leer que hubo muchos que creyeron en las palabras pero la mayoría estaban enojados en contra de Alma y Amulek y de hecho estaban enojados por dice el versículo 2 la claridad de sus palabras el libro de Ramón en otra instancia nos ha enseñado este principio que los malvados van a tomar la verdad dura duramente entonces ellos están enojados en el versículo 3 dice que están enojados e incluso querían deshacerse de ellos secretamente recordemos que eran parte del orden de Neor entonces combinaciones secretas pero en el versículo 4 dice que no decidieron no hacerlo y que iban a atarlos y llevarlos al juez superior lo cual se me hace una ironía porque Alma mismo era el juez superior de toda la tierra y van a decir vamos a llevar a esta que era el juez superior lo vamos a llevar ante un juez menor y yo creo que este juez también conocía Alma hijo bueno y la cosa es que lo llevan a un juez que de hecho también es parte del orden de Neor pero lo que es interesante recordemos cuando empezamos la clase hablábamos de que ellos están predicando de vuelta a las enseñanzas que estaban incorrectas por medio de Césrom pero el pueblo también estaba escuchando la enseñanza y Césrom estaba aún en esa conversación cuando se da cuenta que se los van a llevar que se los quieren llevar presos que los querían matar secretamente que están enojados en contra de ellos y en el versículo 6 empezamos a ver el cambio en Césrom Césrom dice se hallaba asombrado de las palabras que se habían hablado o sea toda esta enseñanza en cuanto al sacerdocio la vida premortal el orden de Dios de que podemos recibir paz entrar en el reposo si estamos esperando en Cristo él empezó a asombrarse y el asombro lo llevó incluso a que él en su alma empezara a sentir tormento que su conciencia por su culpa empezara a rodearlos con los dolores del infierno eso es el versículo 6 y él en el versículo 7 salta y le dice no, no, no no se los lleven yo soy el culpable aquí yo soy y trata de defenderlo ellos no tienen mancha yo soy el culpable pero la respuesta fue estás tú también poseído por el diablo entonces empezamos a ver los que estaban en el grupo de Neor estaban tan tan metidos en la oscuridad tan cegados que no eran no podían ni siquiera reconocer a los que Dios estaba enviando como mensajeros al punto de que decían estos son enviados del diablo algo que muchas veces se ve hoy en día incluso cuando mensajeros de Dios tocan su puerta hermanas misioneras elders misioneros debemos tener nuestros corazones abiertos y dispuestos a los mensajeros de Dios en nuestra vida y no tan solo con misioneros pero líderes de la iglesia o amigos de la iglesia que nos están ayudando a ver lo que no queremos ver porque nos estamos endureciendo en el orgullo y de hecho a Jesucristo mismo le dijeron cuando él cuando le preguntan o la multitud se pregunta y este por medio de qué poder echa fuera demonios o sea esto esto se ha dicho bueno aunque en Jesucristo pasa ya después de lo que estamos hablando pero también Jesucristo si estamos viendo una sombra con Jesucristo también se le dijo exactamente lo mismo bueno y la sombra la sombra se va a una a engrandar se va a engrandecer completamente en el capítulo 14 cuál es la sombra de la que hablamos si vemos ahora que Alma y Amulek se van a llevar ante el juez cautivo ante un juez vemos a alguien que también fue llevado cautivo ante un juez que es el salvador mismo al final del versículo 7 vemos la primera sombra que dice y enviaron hombres para que lo apiedraran en Juan en el capítulo 8 al final del capítulo 8 luego de que Cristo tiene esta interacción con la mujer adúltera no me gusta llamar ese capítulo la mujer adúltera siempre digo que ese es el capítulo de los hombres hipócritas pero al final al final de ese de ese capítulo trataron de apedrear a Cristo de hecho a Cristo no lo tratan de matar en la cruz por primera vez lo intentaron no matar antes y al final del capítulo 8 de Juan encontramos que lo intentaron de apedrear y que él tuvo que escaparse y él pasó por entre la gente para que nadie lo vio así es entonces encontramos otra sombra antes de la muerte de Cristo lo trataron de apedrear tal como Alma y Amulek pero la sombra como digo va a seguir creciendo entonces una invitación desde ahora en adelante en la conversación para los que nos estén viendo presten atención a la sombra y pensemos en Cristo y pensemos en cuáles son algunas de esas sombras que vienen a enfocarnos o a recordarnos al Salvador que en este momento estamos alrededor de 80 años que está por venir pero que literalmente viene a testificar de sombras de lo que él iba a pasar también y bueno él dice bueno nos brincamos es que antes de continuar con esas sombras viene este este pasaje versículo 8 donde para hacer sufrir a Alma y a Amulek después de que los toman dice que juntan a sus esposas y a sus hijos los mandan o prenden fuego los echan allí echan sus anales también y los echan para ser quemados que podemos ver crees que esta parte podría hablar de la desesperación en que Satanás y que esta orden de Neor querían que Alma y Amulek cayeran tal vez tal vez ellos pensaron estos personajes estos hombres de la orden de Neor pensaron que si ponían algo tan difícil enfrente de la vista de ellos tal vez ellos dirían saben que párenme voy a desistir de mi testimonio que podemos hablar de este versículo antes de continuar con las sombras de Cristo bueno esto me recordó este momento en el libro a mi me recuerda mucho antes de que Cristo venga a las Américas antes de que Cristo venga a las Américas hay mucha destrucción en las Américas y parte de esa destrucción se nos enseña en tercer Nefi 9 y hay un momento la primera vez que ellos escuchan la voz que es la voz de Cristo antes de que él llegara a las Américas dice hay 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 de este pueblo hay de los habitantes de toda la tierra que menos que se arrepientan porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo obviamente al ver el capítulo 14 en Alma Satanás se está riendo de la muerte de estos bellos hijos e hijas de Dios y recordemos quienes eran los que se estaban echando a esta fosa de fuego eran aquellos que habían se les había enseñado a creer en la palabra de Dios eso es lo que nos enseña el versículo 8 estos eran los que habían creído en Alma y Amulek ahora esto es aún más profundo y aún más personal para Amulek estamos en Ammonía Ammonía es su pueblo la gente que creyó en Alma y Amulek fue porque Amulek abrió su boca entonces las personas que van a ser echadas al foso de fuego son personas que no hubiesen sido echadas a ese foso de fuego si Amulek se hubiese quedado callado si Amulek no le abre la puerta a Alma cuando Alma vuelve a entrar a Ammonía Amulek debe haber sentido mucha culpa y responsabilidad por lo que está pasando pero aún más Amulek conocía a estas personas quizás eran sus y no quizás al final al final del capítulo creo que en el final del capítulo 15 se nos enseña voy a leer solo una parte quizás vamos a volver tenemos que volver dice había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes Amulek literalmente perdió perdió todo y quizás no escuchamos no escuchamos qué pasó con toda la familia de Amulek pero deben haber habido familiares también de Amulek entonces Amulek estaba literalmente ahora porque se los llevan dice que en el versículo 9 llevaron a Alma y Amulek a ver el martirio para que presenciaran la destrucción la maldad de este grupo de Neor es horrible y Amulek debe haber estado mirando a amigos quizás a un compañero de trabajo quizás a familiares que él tuvo literalmente siendo quemados y llevados a la muerte porque él abrió su boca y si pudiera mencionar una sombra aquí y otra vez aquí tal vez voy a aventurarme en este comentario pero lo voy a hacer porque continuamos con la sombra tú mencionaste si Amulek no hubiera abierto su boca tal vez no hubiera pasado esto de hecho cuando él está viendo esto en el versículo 10 él dice cómo podemos presenciar esta horrible escena le pregunta a Alma extendamos pues o no le pregunta de hecho le dice extendamos pues nuestras manos y egresamos el poder de Dios claro que Alma en el versículo 11 dice el espíritu me construye para no hacer esto porque el Señor lo recibe para sí mismo en gloria continuando con esta sombra de Cristo yo no creo hermanos y hermanas y Ariel que cuando Cristo está viendo que alguien ha sido perseguido o su vida está llena de tribulaciones desde el lugar celestial donde esté yo no creo que él y estoy siendo sarcástico y aventurero aquí esté comiendo palomitas en otro lado diciendo le está pasando algo va a llegar a mí o está atendiendo cualquier otro problema en cualquier parte del mundo creo que Cristo estaría como Amulek viendo ellos fueron porque uno de mis ángeles les predicó el evangelio yo creo que Cristo está viendo lo que estamos pasando lo que estamos sufriendo y él quisiera extender su brazo como Amulek pero al mismo tiempo él se refrena y dice así tiene que así tiene que pasar para que yo lo reciba en mi santa en mi santa gloria yo no como les digo tal vez estoy aventurándome en este comentario pero en esta sombra puedo yo ver a Cristo sufriendo cada vez que nosotros por el evangelio o porque creemos que hemos hecho un convenio con Dios por medio del bautismo aflicciones vienen o las las cosas malas no paran en nuestra vida Cristo está viendo él está allí queriendo tal vez extender su mano pero al mismo tiempo recordando es parte de de la prueba y yo aquí los espero algo que quizás debo mencionar porque quizás alguien está pensando oh pero hermano cuadra aquí no tiene nada que ver esto no fue la culpa de Amulek yo no estoy enseñando que fue la culpa de Amulek porque no fue la culpa definitivamente no pero Amulek debe haber en su estado carnal estar pasando tanto agobio en esos minutos el pensar yo le prediqué a ella yo le prediqué a él yo le prediqué a mi primo le prediqué no sé y quizás por esa prédica pero la verdad es no es no es Amulek el que está haciendo o llevando a cabo esta matanza de hecho en el versículo 11 se nos dice que la razón de por qué no hay que parar lo que Alma le dice a Amulek es porque para que la justicia pueda llevarse a cabo él dice la sangre del inocente será un testimonio en su contra y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día wow la razón por la que ellos no lo pararon fue porque esa sangre va a ser testimonio en contra de los que estaban matándoles pero debe haber sido increíblemente difícil para Alma y también incluso yo pienso para Amulek porque él conocía a las personas diferentes como lo hizo Alma podemos llevar esta sombra un nivel más y si transportáramos esto al jardín del Getsemaní y aún a la cruz el Padre Celestial viendo como su hijo muchos dicen ¿por qué Dios siendo un Dios amoroso permite que maten a su hijo y permite que que él muera? si leyéramos esto otra vez con esa sombra del Padre Celestial viendo a su hijo Jesucristo morir por ti por mí por todos nosotros piensen en esto pensando en Dios versículo 11 él permite que el pueblo le haga esto según la dureza de sus corazones para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos y la sangre del inocente otra vez esa palabra sangre del inocente será un testimonio en su contra y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día así como vemos que la sangre de Cristo es la sangre que limpia la sangre expiatoria la sangre que nos da la gracia en algún momento está tal vez también diciéndonos esta sangre actuará con justicia para todos aquellos que no hayan querido y estén luchando en contra de Jesucristo esta sombra a un nivel al nivel más alto que lo podemos llevar Dios no paró esto porque entonces se puede aplicar la gracia con la sangre expiatoria de Cristo pero al mismo tiempo la justicia por todos aquellos que decidan no cambiar sus vías y que hayan hecho eso a el Hijo de Dios ahora para que haya sido un sacrificio perfecto ese es el aspecto de la justicia pero como leímos en Alma 7 hace un par de semanas Cristo tomó sobre sí todo dolor enfermedad aflicción y los pecados de su pueblo para que sus entrañas se llenaran de misericordia entonces vemos como la perfecta justicia va a ser el balance con la perfecta misericordia es interesante porque ellos no están muy removidos en el tiempo con Abinadí y Abinadí fue quemado entonces al ver esta imagen no es cierto cuando Mulek dice en el versículo 12 nos van a quemar también a nosotros Alma debe obviamente haber estado pensando vamos a ser mártires como lo fue Abinadí y aún tal vez Alma le dijo mi papá me comentó como es que pasó esto y Alma dice bueno la verdad es que no porque nuestra obra aún no se ha cumplido es interesante para mí hágase la voluntad del Señor fue la primera respuesta de Alma bueno si él piensa que es nuestro tiempo va a ser nuestro tiempo es otra imagen sombra de Cristo que se haga la voluntad del Padre si es la voluntad del Padre que yo beba de la amarga copa voy a beber de la amarga copa lo vemos en esa sombra pero aquí es cuando las sombras empiezan a aparecer muchísimo en las horas finales de la vida de Cristo vemos en el versículo 14 los traen al juez superior a Cristo también lo llevaron un juez vino de una tierra y se puso delante de Alma y Amulek y estando ellos atados Cristo también estaba atado y los golpeó en las mejillas con la mano a Cristo también lo golpearon en la mejilla y le dijo después de lo que habéis visto predicáis otra vez a este pueblo que van a ser arrojados en un lago de fuego y en el versículo 15 los golpeó otra vez a Cristo lo golpearon otra vez vemos en el 16 lo que hablábamos que él era un juez del grupo de Neor pero seguimos viendo la sombra en el 17 Alma y Amulek le contestaron Cristo tampoco le contestó cuando le hacen la pregunta él permanece en silencio y porque permaneció en silencio lo bofetearon tal como se menciona en el 17 que bofetearon también a Alma y Amulek dice en el 18 cuando habían estado tres días en la prisión otra parte de la sombra de Cristo pero hay muchísimas sombras como lo decíamos algo que obviamente se me viene a la mente al ver esto es la idea de que somos discípulos de Cristo Alma y Amulek eran discípulos de Cristo bueno ¿por qué Cristo no estaba haciendo que esto fuera diferente más fácil? ayúdale el presidente Holland ha enseñado tantas veces que muchos misioneros se preguntan ¿por qué no puedo bautizar más personas? ¿por qué la única razón por la que yo debería irme a casa como misionero es porque tengo neumonia porque me paso todo el día en la pila bautismal día y noche bautizando bautizando ¿por qué no? ¿dónde está tu ayuda? y el presidente Holland dice bueno ¿y por qué debería ser más fácil para ti cuando no fue nunca fácil para él? alguien podría estar pensando ¿dónde estaba el señor para Alma y Amulek? y la verdad es que el señor sí va a llegar y lo vamos a ver cuando llega pero la verdad es que no podemos pensar que el camino del discipulado va a ser fácil cuando no fue fácil para Cristo los que estaban en oposición eran muchos de hecho se nos dice en el 28 tenían abogados tenían jueces sacerdotes tenían maestros tenían instaurado todo un sistema del grupo de Neor y les preguntaban pero ellos no le contestaban tal como Cristo quizás va a ser difícil muchas veces en nuestra vida no contestar porque vamos a querer defender o vamos a querer demostrar que sabemos la verdad pero hay veces que va a ser importante quizás permanecer en silencio como Cristo nos enseñó que a veces cuando nos damos cuenta la otra persona no va a escuchar permanecer en silencio y es que en esas ocasiones cuando nos mantenemos en silencio o cuando nos refrenamos y no lo hacemos por nuestra propia por nuestro propio impulso como Amulek lo quiso hacer de extender su mano y parar todo esto estamos permitiendo que Cristo actúe por nosotros o aún con nosotros pero también es una oportunidad de transformarnos como Él exactamente porque Él lo hizo entonces yo también debería hacerlo seguirlo se nos dice que le volvieron a pegar en el 20 los golpeó de nuevo en las mejillas y todos avanzaron y los golpearon recordemos 18 abogados jueces maestros sacerdotes todos entraron a la cárcel a golpearle y la frase al final del 20 si tenéis tan grande poder ¿por qué no os libertáis a vosotros mismos? ¿a quién le recuerda esa frase? al ladrón que estaba al lado de Él en la cruz Él le dijo oye si tú eres el hijo de Dios sálvate baja ahora camina es verdad en el 21 otras sombras escupieron sobre ellos 22 y se burlaron de ellos por muchos días esta quizá es una de las últimas sombras que vemos aquí los privaron de alimento para que padecieran hambre y de agua para que tuvieran sed Cristo también pidió agua en la cruz entonces es interesante ver esa sombra tan fuerte de Cristo en estos seguidores de Cristo que están pasando por uno de los momentos quizás más difíciles de los que han tenido que enfrentar en su vida no sé todos los detalles de la vida de Alma y Amulek pero no puedo imaginarme un momento más difícil que el ver a estas personas que eran fieles seguidores que eran sus conversos piensen en sus conversos quizás los que han servido misiones esos son los que tú te están mostrando están siendo armatados por fuego y eso es lo que tal vez hace rato que Ariel comenta hermano, hermana tú tienes la culpa de que a tus conversos les vaya mal por haberles predicado no la única cosa es que nosotros hemos sido esos ángeles que se hablan en el capítulo 13 y no leímos muchos de esos capítulos pero sí puedo leer alguno muy rápido en el versículo 24 de que esta orden iba a ser predicada y aquí ángeles les están declarando a muchos en nuestra tierra en este tiempo y esto con objeto de preparar el corazón de los hijos de los hombres para recibir la palabra en el tiempo de su venida o sea hermano, hermana tú fuiste uno de esos ángeles que le predicó no hay ninguna culpa en que hayamos predicado lo único que nos toca es poder orar para que estas aflicciones estas pruebas que nuestros conversos que nuestros amigos que se han unido a la iglesia estén pasando ellos puedan comprender que es parte del plan y que la promesa es que entraremos todos juntos en el reposo del Señor ok me gustaría mencionar aquí algo porque las personas que están siendo quemadas en este capítulo eran eran personas fieles con verso estaban queriendo seguir a Cristo estaban literalmente abrazando el evangelio en su vida entonces ¿qué podemos aprender en cuanto a la adversidad? si yo soy un miembro de la iglesia que me estoy esforzando que estoy abrazando el evangelio que quiero aumentar mi fe ¿por qué adversidad? tengo una cita que había un manual chiquito en la iglesia antes que se llamaba Leales a la fe y en ese manual se nos enseñaban referencias del evangelio y específicamente hablando de la adversidad ese manual enseña la adversidad proviene de fuentes diferentes a veces podrías enfrentar pruebas que son consecuencias de tu propio orgullo y desobediencia esas pruebas se podrán evitar por medio de una vida recta otras pruebas como las que estamos viendo aquí son simplemente una parte natural de la vida y pueden venir a veces incluso cuando estás viviendo una vida recta por ejemplo podrías tener pruebas en tiempos de enfermedad o de incertidumbre o antes del fallecimiento de un ser querido a veces la adversidad viene debido a las pobres decisiones de los demás o de sus palabras o acciones dañinas pero esta es la frase quizás tendríamos que ponerla en una polera ¿cómo le dicen ustedes una playera una camiseta una camisa tu éxito y felicidad tanto ahora como en las eternidades dependen en gran medida de cómo respondes a las dificultades de la vida wow entonces el éxito y la felicidad que tengamos en esta vida mortal no va a depender de si realmente tengo o no tengo adversidad porque vamos a tener adversidad pero va a depender de cómo yo respondo a esa dificultad en mi vida ¿y cómo fue que ellos respondieron? bueno en el versículo 26 Alma clamó diciendo ¿cuánto tiempo Señor sufriremos estas grandes aflicciones? eso me recuerda primero al profeta José Miguel en la cárcel de Liberty diciendo ¿dónde estás? pero también me recuerda a Cristo en la cruz Padre clama clama sabactani ¿por qué me has abandonado? si hay momentos en nuestra vida que no hemos sentido así quizá entonces estamos haciendo las cosas bien porque estamos literalmente en el camino del discipulado pero luego que claman al Señor Él clama para que el Señor los fortalezca de acuerdo a su fe en Cristo no para que los libre nos viene a enseñar entonces que es nuestra fe en Cristo la que si fortalecemos nos va a poder ayudar a sobrellevar recordemos esto no no cambió las circunstancias en las que estaban las personas ya habían fallecido el dolor el sufrimiento el pesar que llevaban pero el Señor va a darnos fortaleza en medio de esta adversidad que vamos a enfrentar en esta vida mortal y Él dice Él pide por esa oh Señor fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo hasta tener el poder para librarnos o sea continuaron ellos haciendo o confiando en que ellos con el poder de Dios iban a poder ser librados entonces un principio de aplicación si invocamos al Señor continuar en el tiempo de aflicción el Señor va a fortalecernos las circunstancias quizás permanezcan como están pero yo voy a ser fortalecido por el Señor pero eso otra vez lo regresamos y lo podemos tal vez traducir a nos va a dar la esperanza de que podemos salir otra vez esta fe esta fortaleza esta esto que estamos pidiendo no nos va a dar otra cosa más que la esperanza de poder lograr nuestro no tal vez no quiero decir nuestro objetivo pero si el deseo de nuestro corazón de ser librado tanto de las aflicciones como de las cosas que nos están oprimiendo en esta vida y es bueno aprender de estas cosas y soy un agradecido al libro por esta enseñanza porque en la adversidad que he pasado en mi vida la adversidad ha permanecido la adversidad aún está presente yo compartí creo una vez en un capítulo que con mi esposa nosotros perdimos dos hijos y esa es una adversidad que se presenta a diario y alguien podría decir pero como bueno hay recordatorios a diario de lo que podría ser la vida ahora o como sería la vida ahora si eso no hubiese ocurrido la adversidad y los desafíos han permanecido con nosotros pero al mismo tiempo hemos sido fortalecidos en el Señor en lo más amargo de la adversidad en lo más difícil de los desafíos que hemos vivido también recuerdo que Cristo mismo en el jardín del Getsemaní fue también fortalecido no se le quitó la amarga copa Cristo tuvo que tomar la amarga copa pero Dios envió ángeles para fortalecerlo un ángel sabemos que él envió para fortalecerlo entonces que increíble poder reconocer como se lo enseña en el versículo 28 Alma y Amulek salieron de la prisión porque empezó a temblar se rompieron las murallas todos menos Alma y Amulek que estaban en la cárcel perecieron Alma y Amulek salieron con vida pero dice no sufrieron daño porque el Señor les había conseguido poder según su fe que estaba en Cristo el Señor va de acuerdo a nuestra fe en Cristo a bendecirnos y fortalecerlo fortalecernos en nuestras adversidades y él lo va a hacer y él lo hace y él va a seguir haciéndolo porque él es un sumo sacerdote como un sumo sacerdote acabamos de aprender en el capítulo 13 el sumo sacerdote de las buenas cosas que están por venir van a haber buenas cosas que van a venir si no aferramos a él y una sombra de Jesucristo y su expiación me encanta en el versículo 26 al final después de que ellos clamaron esto rompieron las cuerdas con las que estaban atados y pudieron salir de esta prisión las cuerdas que hemos roto o que podemos romper por la expiación de Cristo y de todas estas sombras que hemos hablado el pecado la muerte y fuimos libres no salimos dañados entonces es una gran sombra nada ni la muerte lo pudo atar y ni nos va a poder contener ninguna de estas ligaduras o prisiones espirituales nos pueden contener porque Cristo vino a nuestro rescate al sufrir por nosotros vino a matar la muerte así es literalmente en el capítulo 15 entonces ellos se escapan las personas escucharon este ruido intenso salen a ver que había pasado tuvieron temor porque vieron que venía almayamulek y trataron de salir de enfrente de ellos y se tuvieron un pavor inmenso huyeron de la presencia del mayamulek y llegamos al capítulo 15 en el capítulo 15 se van a otra ciudad que es la ciudad de Sidón y ahí encontraron a Sesrón ya encontraron a Sesrón bueno perdón que mucha gente se había salido y se fueron huyendo a Sidón porque bueno los que creyeron en Cristo o los que creyeron en estas palabras dijeron nos salimos de amonía pero bueno te interrumpí y fue bueno que hayan salido porque si no sale hubiesen sido parte de los mártires del capítulo 14 siendo destruidos en un solo día por los lamanitas ahora si lo ponemos en la línea del tiempo es bueno también recordar que han pasado alrededor de 6 meses desde que Alma llega a la casa de Amulek y desde desde ese periodo hasta este ahora ha pasado mucho en la vida de Amulek llegan y siguen predicando Sesrón estaba enfermo la razón por la que estaba enfermo porque pensaba que Alma y Amulek habían muerto porque escucharon lo que había pasado en Amonía estaba grabándose entonces él escucha que Alma y Amulek llegan su corazón se regocija pide que vengan a él y ellos vienen y le pide que por favor lo bendiga para el poder ser sanado la palabra que le dice Alma es crees en el poder de Cristo para salvar y la respuesta fue versículo 7 si creo todas las palabras que han enseñado bueno un principio aquí podría ser él se levanta inmediatamente en el versículo 8 dice bueno puedes puedes ser sanado él cree en las palabras y él se levanta y empieza a ponerse de pie en el versículo 11 un principio de aplicación podría ser podemos ser sanados por medio de nuestra fe en Cristo pero tengamos quizá una precaución no estamos diciendo que por nuestra fe en Cristo ahora inmediatamente como Sesrón es posible puede pasar pero nuestra fe en Cristo quizá es diferente nuestro deseo en esa fe al ser sanado hoy lo que él tiene en su plan para nosotros y quizá debemos recordar lo que dijo Alma recuerde que Alma dijo hágase según la voluntad del Señor bueno era la voluntad del Señor que se fuera sanado que fuera sanado y en este caso solamente quiero hacer tal vez un paréntesis dentro de todo esto porque todo lo que puede sanar a Jesucristo y aún los recursos o las cosas que hay en este tiempo porque en el versículo 3 dice Sesrón ya sea enfermo en Sidón con una fiebre ardiente no me quiero referir a las partes físicas de lo que él estaba sufriendo pero si de las partes mentales dice por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le había cocinado esto habla acerca de algo más interno su mente estaba bien afligida por todo versículo 5 y lo hallaron en cama hablando de Sesrón a la mitad del versículo 5 enfermo y muy grave de una fiebre ardiente y también su mente estaba sumamente afligida ahora cuando alma le pregunta crece en Cristo y es sanado también fue sanado de la parte física pero algo muy importante que en este tiempo y aún a los jóvenes y a todos nosotros nos afecta mucho que es la parte mental hay si usted hermano hermana y aún el élder Holland también habló acerca de esto como una vasija quebrada si alguien está pasando por problemas mentales por problemas psicológicos por problemas de de una afectación mental pida las la ayuda del poder del sacerdocio pero no deje de ir y hablar con los profesionales también que han estudiado para esto solamente quise hacer ese paréntesis porque en este tiempo estas enfermedades que nos afectan mentalmente son muy grandes y tenemos que tratarlas bueno yo de hecho soy medicado por ansiedad y depresión entonces y una de las razones por la que yo soy siempre bien abierto en decirlo cuando la oportunidad se presenta es porque hay mucho estigma en cuanto a la enfermedad mental hay mucho estigma por ejemplo si usted se rompiera el brazo y viniera usted simplemente vendría y diría ah ya se me rompió el brazo denme la bendición y está quebrado en cierta manera física y quizás las personas no verían que yo estoy quebrado en una manera emocional pero la verdad es que nosotros como discípulos de cristo no debemos literalmente andar con unos anteojos que nos digan oh aquí quebrado vamos a ayudar oh aquí quebrado voy a llorar con el que llora deberíamos simplemente tratar a todos recordando al presidente Irene una vez yo dije esta cita aquí él le enseñó que si tratamos a la persona que está al lado mío como si estuviera teniendo el peor día de su vida yo voy a estar acertado en ese pensamiento un 50% de las veces entonces un buen llamado también para para ser un discípulo dispuesto a ayudar recordemos lo que hablábamos el privilegio la responsabilidad del sacerdocio que en ese caso llevó alma no sé pero el hombre natural en mí piensa ah ¿se es wrong? parte de lo que ocurrió en Ammonía quizá empezó por lo que tú estabas haciendo pero alma nos viene a demostrar que también en cierta manera hay muchas historias en la historia de la iglesia en esta dispensación donde alguien dice bueno que se haga la voluntad del Señor bueno y quién es mi prójimo y entonces se nos se nos habla o Jesucristo habla acerca de el buen samaritano aquellos personas que eran hasta enemigos con eso que mencionas fue por sesrón bueno pero sí era su prójimo y recordemos que entonces era el sacerdocio es y era y ha sido siempre y seguirá siendo para poder bendecir a otro para recibir la redención lo que hablábamos en el capítulo 13 bueno la redención va encaminada a la redención porque de hecho sesrón se va a bautizar recibe un bautismo por medio de alma en el versículo 12 y alma bautizó a sesrón en el Señor y desde entonces empezó sesrón a predicar al pueblo podemos ver porque el Señor entonces decidió que fuera bueno que fuera sanado de manera instantánea o en ese mismo momento porque él iba a empezar a predicar el evangelio lo que es difícil ver ahora en el versículo 16 algo que mencionábamos hace poco pero dije hay que volver sucedió que alma yamulek yamulek había abandonado todo su oro su plata y sus objetos preciosos que se llaman en la tierra de amonía ya él no va a querer volver a amonía no solo porque estaba siendo perseguido al punto de que lo estaban bofeteando lo llevaron a la cárcel pero también porque él había dejado su casa para ir a predicar y no solo había dejado su casa pero encontramos que debido a que él estaba por la palabra de Dios había sido rechazado por los que eran habían sido sus amigos y por su padre y sus parientes yo no sé es posible dice pariente pero es posible que quizás los que hayan sido echados a esa fosa de fuego haya sido también parte de la familia misma de amonía y parte del por qué reconocemos que quizás eso podría ser porque en el versículo 17 y de hecho bueno en especial leamos los dos 17 y 18 por tanto alma hubo establecido la iglesia en Sedón viendo un gran cambio si viendo que el pueblo había refrenado el orgullo de sus corazones y que habían empezado a humillarse ante Dios vemos en el 17 entonces ok él dejó todo las personas lo estaban rechazando en amonía la iglesia ya se estableció aquí en Sedón ahora qué qué hago con mi vida bueno en el 18 dice pues como dije habiendo visto alma todas estas cosas tomó consigo a Mulek y se dirigió a Saraemla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor ¿por qué alma lleva a Mulek a su casa? ¿dónde está la familia de Mulek? ya no hay no tiene entonces hay hay dos opciones una es que en el versículo 16 dice que sus parientes estaban en contra de él que quizás ahora su familia estuvo en contra de él y la otra opción es que ya no no haya tenido familia que su familia haya sido parte de los que fueron quemados si esa es la razón o si ese es el caso tiene mucho sentido porque alma se lo lleva a su casa y alma se lo lleva a su casa para ministrarle viene a ser un llamado tan importante reconozcamos a los que están alrededor nuestro hay muchos hay muchos hermanos y hermanas de la iglesia que han dado tanto por la causa del Señor y quizás no es nuestra responsabilidad ahora ministrarles a ellos y demostrarles que no están solos y eso es lo que hizo alma y bueno tal vez de una forma rápida en el capítulo 16 vamos a ver que alma y amulek bueno ellos saben de que amonía es destruida los lamanitas vienen en contra de ellos lo destruyen en un solo día en el versículo 10 y de aquí tal vez a menos que tú quieras agregar algo alma y amulek continúan predicando el evangelio versículo 13 y alma y amulek salieron a predicar el arrepentimiento al pueblo en sus templos y en sus santuarios y también en sus sinagogas las cuales se habían construido de la manera a la manera de los judíos y el versículo 14 y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuantos querían oírlos y no hacían acepción de personas algo más que quieras del capítulo 16 bueno se nos menciona una vez más en el versículo 17 el motivo la motivación el por qué siguieron predicando sin cesar era para que no fuesen incrédulos estoy leyendo el 17 y procediesen a la destrucción sino que recibieran la palabra con gozo y que como ramas fuesen injertados en la verdadera vida que es Cristo para que entraran en el reposo del Señor su Dios entonces necesitamos entender que parte del propósito o de la responsabilidad de los que llevan el sacerdocio para predicar va a ser para ayudar a que las personas entren en el reposo del Señor y un reposo que si vemos de vuelta los capítulos de hoy era un reposo que necesitaba mucho el mismo Amulek nunca cometamos el error de pensar de que porque alguien tiene una asignación o un llamamiento de la iglesia o un llamamiento de una responsabilidad importante de la iglesia que no necesita administración yo creo que incluso aún necesitarían más administración nuestra es por eso tan importante orar también por los líderes de la iglesia para poder soportar y llevar este manto que se lleva muchas veces va a ser difícil y muchas veces vamos a llevar y enfrentar tribulaciones y adversidades pero con la ayuda de los que el Señor ha llamado que ha preparado y preordenado vamos a poder prepararnos para recibir la redención del Señor y entrar en su reposo pues con eso Ariel yo solamente diría gracias por por tus aportes y por por la forma en que hemos podido estudiar estos capítulos tal vez yo quisiera terminar solamente diciendo que las grandes sombras que hemos visto en estos capítulos de Jesucristo son hermosas al estar estudiando esos capítulos y estar leyendo de Alma y Amulek no pude dejar de pensar en el Señor Jesucristo y en lo que él vivió y lo que él nos enseñó según su orden es que yo estoy aquí el día de hoy y todos nosotros estamos aquí el día de hoy para llevar estas palabras de esperanza no de desesperación hay una gran diferencia entre lo que Satanás quiere que creamos quiere que sintamos y el plan que Dios nos ha presentado que es un plan de esperanza un plan que nos permite saber realmente que hemos sido preordenados para regresar a su presencia definitivamente depende de nosotros pero venimos con esa preordenación escojamos el día de hoy a quien servir escojamos estar viviendo el evangelio escojamos tener esperanza Cristo murió por nosotros y él nos ha dado esta oportunidad de regresar a su presencia tengamos la esperanza de que algún día lo vamos a ver especialmente cuando las tribulaciones y las aflicciones sean más pesadas si es la voluntad del señor pasarla lo pasaremos si es la voluntad de que seamos quemado en las tribulaciones así será pero sepamos que con Cristo algún día podremos regresar a la presencia de Dios yo solo quizás diría por medio de estos capítulos podemos ver claramente que van a haber adversidades incluso cuando estemos intentando hacer todo lo posible por hacer lo mejor que podamos hacer en nuestra vida van a haber dificultades van a haber desafío hay veces que escucho por ejemplo en la vida de mi estudiante alguna de las cosas que ellos están pasando y se me rompe el corazón pensar cómo a tu edad puede estar pasando algo tan difícil y la verdad es que no importa la edad no importa el llamamiento que tengamos en la iglesia cuánto tiempo llevamos en la iglesia cuando esas aflicciones o esa adversidad lleguen a nuestra vida recordemos quién es la vid verdadera quién es quien nos da vida quién es quien nos da fortaleza para poder seguir adelante para que eventualmente podamos no tan solo entrar aquí en este reposo de paz en medio de la tribulación pero para recibir la vida eterna en el mundo donde esa paz va a ser eterna en un dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén